con el High Availability. Con el High Availability es lo siguiente. Como nosotros no queremos perder datos y queremos asegurarnos de que el Mirror siempre va a tener una copia de los datos que se les ha hecho copia en el servidor principal, ¿cómo es que funciona el Mirror? Imagínense, ustedes tienen un cliente que hace un insert, ¿verdad? El cliente hace un insert en el servidor principal. Voy a devolver acá. El cliente hace un insert en el servidor principal. Después, esto se escribe primero en el Log, ¿verdad? Normalmente, y después en los datos, en los datos transaccionales, ¿verdad? En la partición de datos de SQL Server. Cuando yo tengo Mirror en alta disponibilidad, el cliente inserta la fila. Después, se guarda en el Log. Ese Log se envía hacia el Mirror. El Mirror lo guarda en sus logs y aplica el cambio. Después, se devuelve al SQL Server, se aplica en los datos, y después le devuelve el control al cliente. No sé si vieron ahí el pequeño delay. Si la comunicación entre el principal y el Mirror es muy lenta, entonces, el usuario sí va a ver afectado. Normalmente, si los servidores están a la par o están muerca, el usuario ni se da cuenta que hubo ese delay. Entonces, por eso es de que haya, eso se llama alta disponibilidad. Después está lo que sería el High Protection. El High Protection, lo que nos dice es que no hay Automatic Failover, pero sí hay Full Protection of Data Lost. Entonces, primero se escribe, se recibe en el principal, se hace el Mirror hacia el servidor secundario, y después se devuelve el control al usuario. Después, el último modo que tenemos es el High Performance. El High Performance es lo siguiente. El usuario viene, inserta en el servidor principal, y se le devuelve el control al usuario, siga trabajando. Y, de moda sincrónica, se leen los cambios del log, y se replican en el Mirror. Entonces, por eso es de que no nos aseguran el Full Protection of Data Lost. Porque podría ser que en ese intercambio, en ese pequeño tiempo, en que se está haciendo la sincronización, de forma asincrónica, ocurra algo. Entonces, no se tiene todos los datos actualizados en el Mirror. Pero son mínimos, también son mínimos. Son delays de segundos, los que pueden estar ahí en juego. Este es el Database Mirroring. Para el Database Mirroring, se necesita algo que es muy importante, que son los Endpoints. Los Endpoints fueron introducidos en SQL Server 2005, y siguen trabajando en SQL Server 2008. ¿Qué es el Endpoint? El Endpoint es tan sencillo como, un puerto de socket. ¿Verdad? En donde yo le puedo decir de que, esta instancia de SQL Server, va a estar, escuchando en un puerto. Normalmente, están en el puerto 5021, 5022 y 5023, que son los defaults para Mirroring. Entonces, yo tengo de que, el servidor principal, está escuchando en un puerto, el servidor de Mirroring, está escuchando en otro puerto TCP, el servidor Windows, está escuchando en otro puerto. Y a través de esos puertos, hacen el intercambio de datos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que crear estos Endpoints, pueden ser creados de forma manual, o se pueden crear mediante el wizard. Creo el Endpoint, el nombre del Endpoint, el tipo que va a ser, va a iniciar automáticamente, que va a ser de TCP, TCP, el número del puerto, para Database Mirroring, y después tenemos acá, la autenticación, si va a ser autenticación de Windows, o va a ser autenticación de SQL Server. ¿Verdad? Porque las instancias, se tienen que comunicar entre ellas. También, si voy a requerir encriptación, recuerden que el principal, le tiene que enviar los datos al Mirror, y eso pasa a través de la red, entonces yo le puedo decir, que los encrypte. Y después está, otra opción, que es el Role. El Role es, si yo voy a hacer, el servidor principal, si voy a hacer el servidor witness, o si voy a hacer un servidor, este, de Mirror. Entonces, ese es el, el Role. ¿Cómo es de que funciona, todo lo que sería el Mirroring? El Mirroring, para poder establecerlo, primero tenemos que tener, diferentes servidores, o diferentes instancias, de SQL Server. Tenemos que, configurarlo mediante, el Wizard, o mediante Transag SQL. Si lo quieren configurar, mediante Transag SQL, este, otra vez, es que me hago publicidad, es, en elcastroem.blogspot.com, ahí está todo el paso a paso, de cómo hacer el Mirroring, por Transag SQL, ¿verdad? Aquí, la voy a escribir, esta es la dirección, esta es la dirección, acá, está la dirección, y, donde puede encontrar más cosas, sobre, esto, sobre Mirroring, y ejemplos de, de Mirroring, y todos los scripts, para poder bajarlos, están ahí, en comunidadwindows.org, si no encuentran algo, ahí, o lo necesitan, todos esos scripts, yo ya los tengo, me pueden enviar el, el correo, me pueden enviar un correo, castro, arroba, grupo asesor, punto net, pero, todo lo que sería Mirroring, ya lo hemos, configurado en varios clientes, y digo que funciona, funciona bastante bien, y tiene sus, escenarios, y ven que el Mirroring, es, como lo dicen por ahí, una, alternativa al cluster, que es el cluster, que ahorita vamos a ver, dentro de poco, que es el failover, entonces vean aquí, aquí está, toda la parte de, el failover, el failover, es cuando, yo me devuelvo, por ejemplo, el failover, es, si yo tengo el servidor principal, y quiero devolverme, y quiero pasar al servidor de Mirroring, eso es un failover, y después, si me quiero pasar del Mirror, al principal, es un failback, ¿verdad? eso es, el concepto, en este caso, yo puedo decirle, específicamente, dos opciones, yo le puedo decir, set partner failover, en este caso, le estoy diciendo, que si yo estoy en el, en el servidor principal, y ejecuto esto, lo que estoy diciendo es, pásese al servidor Mirroring, si estoy Mirroring, que era el activo, entonces le digo, pásese al, al principal, ¿verdad? la base de datos, también yo puedo hacer un for service, el for service es lo siguiente, digamos que yo tenía, el servidor principal, tenía el, el, este, servidor Mirror, ¿verdad? y, y por alguna razón, arreglé el principal, y se me fue el Mirror, ¿verdad? Entonces, y ya no me puedo devolver, no, no me funciona, entonces yo puedo ir al principal, y hacer un force, entonces, yo tomo el control, y le digo, no importa, voy a perder datos, pero, veis por aquí dice aquí, force, force service allow data loss, ¿verdad? es como forzarlo, vamos a la fuerza, le cambio el rol, ¿verdad? Después, esto era lo que yo les decía, que era el transparent client redirection, el transparent client redirection, es lo siguiente, donde yo le puedo decir, que la aplicación, dependiendo, de cuál es el servidor, que está activo, se redireccione, de forma automática, entonces, ¿cuáles son los dos requisitos? Lo que les decía, que era el cliente nativo, de SQL Server, que la aplicación utilice, el cliente nativo de SQL Server, o que utilice, el proveedor, de, ad.net, para SQL Server, que eso, casi todo lo cumple, no importa, si ustedes los tienen, en Visual Basic, este, sin visual, mientras que sea, .net, o, si es por ejemplo, alguna otra aplicación, por ejemplo, Power Builder, en el Power Builder, ustedes les dicen, que utilice, el cliente nativo de SQL Server, y en el cliente nativo de SQL Server, en la configuración, le dice, cuáles son los partners, y Power Builder, hace el switch, Power Builder no hace el switch, lo hace el cliente de SQL Server, automáticamente, y, y, o, y, 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 Gracias.